Hola a todos y bienvenidos a esta segunda parte de alquilar antes de comprar. Bueno, vamos a hablar de unos aspectos más técnicos sobre el alquilar. Bien, primero de todo, esperemos que hagáis un análisis de lo que realmente necesitáis. Es algo que debería hacer, digamos, toda empresa o toda persona que quiera empezar un negocio y también vosotros, porque básicamente es una inversión importante, por lo cual hay que acertar en la compra. No solo porque es más bonita, tiene unas pegatinas más bonitas, un motor grande y tal, sino hay que considerar otros aspectos. Y por eso os aconsejamos de coger papel y hacer un listado con los pros y los contras de cada vehículo o cada distribución o cada modelo que vais a ver. Tal vez tome un poquito de tiempo, pero es un tiempo bien empleado porque al final tendremos una visión clara de lo que necesitamos y para qué lo necesitamos. Hay personas que se equivocan en comprar un vehículo por los años o por el tipo de motor y después no le dan la debida importancia al interior. O sea, si tenemos más de 60 años, por ejemplo, esta distribución, a menos que seamos muy atléticos, no nos conviene porque el subir y bajar de escaleras es un poco incómodo, sobre todo si vamos al baño de noche, que está aquí al lado. En cambio, si somos personas que tenemos niños o tenemos adolescentes y tal, esta distribución nos conviene mucho porque tenemos unas literas donde podemos poner los hijos, una zona donde comer y entonces podemos dormir arriba, no tenemos ningún problema en subir las escaleras. Después, ¿qué tipo de viaje vamos a hacer? ¿Vamos a camping? ¿No vamos a camping? ¿Vamos a ciudades grandes, pequeñas, medianas, pueblos? ¿Vamos al campo? Por ejemplo, si somos dos personas, por ejemplo, esa es una camper Gran Volumen, por ejemplo, completa, donde podemos dormir a la parte posterior y tenemos un comedor y un baño. Está bien equipada y nos permite aparcar, inclusive dentro de una pequeña ciudad y unas zonas donde, con este otro vehículo tan grande, no podríamos hacerlo bajo ninguna circunstancia. Por lo cual, hay pros y contras en cada compra. No queremos, yo personalmente no quiero influenciar ni dar consejos sobre que un vehículo sea mejor que otro porque realmente en cuanto a uso y utilidad, cada uno tiene sus necesidades y varía. O sea, lo que viene, viene a uno, a otro puede ir mal. Lo que sí es importante es también distinguir entre las calidades. En alquiler hay vehículos muy básicos, muy simples, muy sencillos y hay vehículos mucho más preparados y equipados que son vehículos que realmente cuando alquilamos notamos la diferencia. Por ejemplo, este mismo tiene una nevera de 130 litros, onda, amplia y es electrónica. Es una nevera que va perfectamente bien para un vehículo hasta cuatro personas, mientras que este pequeñito tiene una nevera de dos personas. Para dos personas también va bien, pero la nevera, como veis, es mucho más pequeña. Entonces, son todos aspectos a valorar y a tomar en cuenta en nuestra búsqueda. Bien, eso es todo por ahora. El consejo para alquilar también es que alquiléis algo que se aproxime a lo que estáis buscando y si no tenéis suficiente con una prueba, hacer dos, porque no es lo mismo gastarse 300 o 500 euros en un alquiler que estar comprando algo por 40, 50, 60 mil euros que después no nos sirve para lo que necesitamos o que tengamos que cambiar. Gracias por vuestra audiencia y hasta un próximo vídeo.